Generalmente generoso es el que ingesta un gesto de gentileza Es lógico que mi legado sea lo adecuado Lo cual tiene logística en pistas espléndidas Ya que genera lujuria sobre la gente La que no puede, nosotros ponemos rimas en la mesa Golpe tras golpe sigo generando grandes trazos de líneas gruesas En el género genero grandes obras con solo un gesto gratificante Mi cerebro un galpón de enigmas ya que no hago caso Estúpido que más broncas se generan en cuanto a mi inteligencia No les importa, encanto a bellas doncellas Tengo mi propio estilo, el de ustedes da vergüenza Y con infinito rap solo captan la frecuencia Mueven la cabeza con lo que suena en la pieza Como el rompecabezas que les falta A falta de cero apariencia No tienen conciencia, la family sigue creciendo Con dos H en las venas Te garantizo que la intro rompe el piso Como también rompe los esquemas El último eslabón que les falta a tu cadena Hacia arriba un par de pisos Hacia abajo un par de metros están las nenas Igual, ni ángel ni demonio El black quien te hace viajar Con estrofas que vienen del más allá De lo normal Como puño en tu cara va a golpear Para los hipócritas que contradicen Diciendo que no era real En el montón o millones Soy una más Que me atrevo a decir que te di en el mentón Cuando empecé a sonar Vengo a aclarar Que soy RAP Y mi Cora Bajo llaves en pan de la verdad Escribir y fumar Viajar y volar Descansar y soñar Con el alma limpia Siempre estoy en paz Marchando con el compás Que atrás se queden los demás Porque este servidor Va a seguir sin importar Cuanta mierda tenga que esquivar Con el objetivo en mis retinas Voy a disfrutar del paisaje Con los colores que a mi ilusión Me suelen entrar Voy a representar Perdurar en mis libretas Siempre dejo un año más Pues compuse muchas canciones Y todavía quiero más Sin importar cuánto tenga que arriesgar Puliendo el don Pegándole derecho Como un camión Voy derribando límites Cuál sapo vestido de falsedad Me introduzco sin gravedad Si ni esdrújula Ni brújula Cuán grave tocará Igual no parará Estoy listo Porque siempre depará El día preparando muchas más Sin sesos Sin pagar Ningún precio Aprecio Que pongan la mano arriba Esto es asalto al género Díganle que fue el Black Quien los mató Con la pista de la noche Disfrutó Yo el escracho Aviso glotagueó Y se armó la fiesta Y el Mech lo pinchó En los controles Fantástico pitcher Para las piches Y para el raperito Que en redes sociales Solo existe Yo el Black El Mech En los controles La family perro La family perro